En San Luis Potosí, en la comunidad de Ciudad Fernández, vecinos alertaron a las autoridades de la policía en principio y luego del DIF sobre el caso de una niña de 5 años que estaba encadenada a su cama. El pasado 3 de enero, la policía intervino y rescató a la menor que efectivamente se detectó y vivía en condiciones infrahumanas en el barrio 3 del ejido El Refugio, una zona de bajos recursos. Acudió al sistema DIF, confirmó que la pequeña estaba encadenada a la cama, que vivía en condiciones infrahumanas, en fin, ya se podrán ustedes imaginar la escena. La pequeña fue rescatada, trasladada para recibir atención médica en el Hospital Regional de Río Verde. Sin embargo, algunos vecinos y gente de la audiencia nos están reportando que, para empezar, esto se dio a conocer apenas hace un par de días, pero sucedió el pasado 3 de enero. Y la niña ya está de regreso en su casa. O sea, no hay un esquema, o no hay la capacidad, o no hay la intención, o no hay, no sé. Pero si la niña estaba en esas condiciones, la pregunta es ¿por qué está de regreso ya en la casa? Ya está con su madre de regreso. No está claro, al parecer va a haber atención psicológica, etcétera, pero bueno, el tema es que la niña está otra vez en condiciones de riesgo. Es lo que nos están alertando. De Río Verde a Guanajuato. Allá, este, ayer, trascendió el caso de Juan Daniel, un pequeño de 8 años, quien fue localizado por la policía deambulando por las calles, luego de que se salió de su casa, porque se levantó de la madrugada a preguntar qué le habían traído los reyes, no encontró juguete, su mamá le dijo que se habían olvidado de él, y se salió, este, pues muy triste, ¿no? Finalmente lo ubicaron, está de regreso a su casa. El problema es que se constató que la mamá tenía problemas de adicciones. ¿Sí? Por eso estamos tratando el tema, y no nos queremos quedar nada más en la anécdota de, ah, qué caso tan lamentable. No, no, no. Es que hay de fondo, hay de fondo una problemática social en las casas que están poniendo riesgo a muchos niños. Y nos llegan casos acá, por lo menos a este medio de comunicación y a un servidor, no se imaginan ustedes cuánto, tengo un vecino, tengo una vecina que diario le pega sus cinturonazos a una niña, ya avisamos a la policía, ya avisamos al DIF y no pasa nada. ¿Qué hacer? No se puede hacer nada. ¿No? Más que seguir haciendo las denuncias. Sí, sí, espero que quede claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, probablemente visibilizar ese tipo de denuncias es lo que tenemos, es lo que nos toca hacer como sociedad, para ver si los legisladores, los sistemas DIF, además de que regalen pelotas y parten roscas, qué bueno que lo hagan, ¿no? Y saquen fotos y las pongan en sus redes sociales. Además se pongan a trabajar en estos casos, ¿no? Que son muy delicados, muy sensibles además. Gracias a la gente que nos hizo llegar esta información.